Máser Lázaro, pónganos un ejemplito de, por ejemplo, la huaracha mexicana y la huaracha cubana. No, pero es el sabor, o sea, el tumbado, como le decimos nosotros, la cadencia, que nosotros lo hacemos con más sincopado, o sea, trabajamos mucho la síncopa, que es muy difícil en lo que es la música, y ella como músico sabe que es lo que le cuesta mucho trabajo al extranjero para cubana hacer la síncopa, que es un tumbado atrás y el otro es más alantico. ¿Qué es la síncopa, Argelia, musicalmente? Es una manera de alargar el ritmo. Técnicamente, porque normalmente el compás tiene el primero fuerte, segundo débil, tercero fuerte y el cuarto débil. Y entonces la técnica es apoyar, darle la fuerza al compás, al débil, y arrastrarlo hasta el fuerte. En lugar de darlo en el fuerte, hace pao, 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 en lugar de pao, 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 hace pao, 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 pao. Y entonces ese es el son, el son montuno, el son de la música cubana, se utiliza mucho el contratiempo ese, la síncopa. Es decir, la cadencia fuerte se va, la nota va alargándose por sobre los tiempos, ya sean fuertes o débiles, de ese compás musical. Entonces eso crea como un camino que nunca acaba, ¿no? En vez de hacer pa, 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 pa. Es como que, ¿no? Sigue, continúa. Apoya, en lugar de apoyarse en el fuerte, se apoya en el débil y lo arrastra hasta el fuerte. Sí, y hace pao, pao, pao. Eso es en Cuba, eso es en Cuba. Sí, es la síncopa, o sea, la... Por ejemplo, el bajo. Estos son los tiempos, ¿no? Eso es difícil, para un músico que no sea cubano, es difícil, es difícil. Yo digo que en Suiza nos han acompañado bajistas y nos hemos acompañado, ah, cuesta trabajo. Sí, buenos músicos leyendo, pero no hay que sentirlo. Bueno, porque es también una notación muy cubana, ¿no? Sí, sí, es muy cubana. Inclusive los cubanos, te digo porque los cubanos cuando están fuera, músicos, están locos porque llega un grupo cubano para cantar, para poderlo otra vez, porque se va perdiendo. Te vas con músicos extranjeros y van perdiendo esa cabeza, ese tumbado, esa síncopa, y te lo van haciendo más a tiempo, más a caballito, como decimos nosotros, y llega un momento que hasta el Museo Cubano se lo quiere de... Y entonces le gusta sentirse como es cubano para volver otra vez a sentir ese asiento, para ese sabor. Exacto, a la cadencia. Como si estuviéramos en una clase, ¿podrían tocar algo que mostrar ese tumbado? Y que no lo señalaran, que no lo señalaran cuando lo están haciendo. Así, 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 así. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Podrían hacer ese tombado, ¿verdad? ¿Vale? ¿Ha? Sí. ¿Vale? 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 y 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 así quien no va a comprender ayer ayer nos decía uno de los grandes maestros de la de la música cubana luisa lueyes que enseñar era hacer comprender que la pedagogía consistía en hacer comprender hay quien sabe mucho pero no sabe transmitir ese no tiene pedagogía no sabe transmitir ese conocimiento hay personas que sabiendo menos transmite más el alumno entiende como entiende lo poco lo entiende a lo mejor una persona conoce mucho pero no sabe explicar no sabe y sabes que ocurre argelia que con la propia música popular aunque tenga muchos años como por ejemplo esta ante la que estamos delante ahora con este trío de magistral de los embajadores no y también es posible mostrarle al público cómo se hace la música desmenuzar un poco los elementos que la componen y hacerlos visibles qué es lo que está usted haciendo ahora lo que están ustedes haciendo ahora con nuestro público qué compone qué ritmos cómo se acomodan cómo es la cadencia qué tiene que ver esto con con la emoción con la manera de interpretar Gracias por ver el video